Música 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 Yo no soy Jenspo Música Solo soy Pedro Chichón Pero tengo una misión conquistar tu corazón Debo penetrar En tu silo nuclear Sin dejar una señal Con mi traje de vinilo en el burger te vigilo Y hacerlo con silo hasta conseguirme acercar Considero apróximame para poder declararme No me nota que me darme y creo que te podré encantar Pero de repente visto a alguien que me alerta ¿Quién será el individuo que aparece tras la puerta? Es mi enemigo, se lo va llegando en tu entorno ¿Quién será el individuo que aparece tras la puerta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tengo un plan, un conchazo de galán, cuando me dé a subir no se podrá reprimir mi 606, todo un clásico ya ves. Cuando lo escuche rugir no se podrá resistir, y me lanzo la carrera dueño de la carretera, no se larga la esperanza que la logre alcanzar. En un lugar que ya se cojo con un semáforo en rojo, le debo estar con arrojo que esta vez no podrá escapar. Pero de repente veo que mirante otro coche, ¿quién será aquel individuo que está cogiendo un coche? Les viene en mi goma, suelo, ha llegado el doctor, no. Pero de repente veo que mirante otro coche, ¿quién será aquel individuo que está cogiendo un coche? Les viene en mi goma, suelo, viene en mi goma, suelo, ha llegado el doctor, no. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!